familia terra luna y bitcoin literalmente se van hacia la luna mi gente bitcoin ha estado aumentando recientemente superando el nivel de los 42 mil dólares sin duda esto es importante para el activo digital ya que lo sitúa como un paso hacia el establecimiento de otra tendencia alcista sin embargo hay razones detrás de la reciente tendencia de recuperación una de las razones es atribuida a terra luna terra luna ha comenzado la primera fase de sus compras de tesorería de bitcoin la semana pasada el fundador de terra network du one reveló que el proyecto va a comprar bitcoin one explicó que la inversión de bitcoin será destinada a las reservas de la red para respaldar su moneda estable llamada u st el fundador también reveló que la cantidad de bitcoin que terra planea comprar para sus reservas es nada más y nada menos que de 10 mil millones de dólares du one también había confirmado que la red ya había comenzado a comprar bitcoin esto es lo que disparó las especulaciones de que las compras de bitcoin de la red estaban aumentando el precio del activo y aquí les presento en iterscan la transacción de terra network en el cual les puedo mostrar aquí que ellos movieron de sus cuentas 125 millones de dólares como pueden ver aquí en usdt mejor conocido como tether para comenzar esa primera fase de comprar bitcoin mi gente miren este fue el cargo que tuvieron que pagar por esta transacción de 125 millones y el cargo fue nada más y nada menos que de 11 dólares con 52 centavos no está nada mal mi gente esta estrategia de terra network les garantizo mi gente que va a ser emulada por otros protocolos mi gente es obvio que esta movida de du one es simplemente para mantener el precio y obviamente tratar de siempre estar cuidándose debido a que el dólar americano el dólar de los eeuu por la inflación está perdiendo su poder adquisitivo mi gente el invertir y mantener un respaldo con un activo como el de bitcoin que continúa aumentando su valor es lo más prudente y lo más inteligente mi gente les preparé una tabla de excel para mostrarles mi gente el mínimo que deben tener en bitcoin les recomiendo que por lo menos acumulen esto porque yo sé que va a ser un gran triunfo para todos nosotros simplemente con acumular cierta cantidad de bitcoin aquí vamos a darle duro a los números mi gente ok familia ya sabemos de que terra luna va a invertir nada más y nada menos que 10 mil millones de dólares o 10 billones de dólares en que en bitcoin voy a utilizar esta cifra de 44 mil dólares porque eso fue lo que registró hoy bitcoin lo dividimos en 44 mil dólares eso quiere decir que terra luna nos va a robar de la circulación 227 mil 272 bitcoin porque digo robarnos porque una vez que terra luna invierta en estos bitcoins jamás en la vida ellos van a vender estos bitcoins ok eso va a estar fuera de circulación 227 mil 272 bitcoins les llevo diciendo desde que comencé este canal que por lo menos usted debe de tener como mínimo 0.10 de bitcoin que al precio actual eso quiere decir que usted tiene que invertir inicialmente 4 mil 400 dólares bitcoin va a alcanzar un precio futuro de un millón de dólares y eso equivale que simplemente este precio futuro equivale al 2% del valor de los activos globales que es igual a 900 trillones de dólares y aquí está el cómputo básicamente casi alcanza los 21 trillones de dólares es muy fácil de que bitcoin alcance un precio de un millón de dólares mi gente les aseguro que otros protocolos van a ser van a emular la misma práctica que hizo terra luna en invertir en bitcoin para mantenerlo en sus reservas en vez de tener el dólar americano que como todos sabemos está perdiendo el valor de poder de adquisición mi gente aquí está los números y estoy utilizando como método más conservador el número de suministro máximo de monedas que es fijo de 21 millón de monedas mi gente estoy también diciéndoles de que en un futuro en un largo plazo fácilmente el mercado criptográfico general va a tener un market cap por lo menos de 200 trillones de dólares en la actualidad estamos en los 2 trillones de dólares mi gente no se me duerman hagan todo lo posible por adquirir esta cantidad de monedas de bitcoin que sería de 0.10 venda lo que no utiliza en su casa y haga todo lo posible por adquirir esto que como les dije la ganancia sería entonces de 95 mil 600 dólares solamente invirtiendo cuatro mil cuatrocientos dólares miente los quiero muchísimo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y y